buenos días feliz inicio de semana chicas cómo están espero que se encuentren muy bien de salud gracias por acompañarme en un tutorial más recreando trabajos de colegas pues vamos a trabajar porque este modelito lleva bastante cositas todas son accesibles y pues imagino que el alcance de todas o pues lo pueden ocupar ahorita les voy a decir con que otras cosas vamos a estar ocupando este tubo de media que tengo aquí corte a la mitad son aproximadamente ahorita les digo son 33 centímetros lo que vamos a estar ocupando de este tubo vamos a ya tengo pegado un trozo vamos a estar ocupando este pedacito de fieltro que mide 10 centímetros 10 centímetros mide este y este mire 33 ya tengo un trozo pegado como les digo y vamos a hacer lo siguiente para pegar aquí aquí no estoy cosiendo entonces qué voy a hacer voy a hacerle un pliegue aquí le voy a colocar poquito silicón una gotita y aquí le voy a hacer otro pliegue así y le voy a poner silicón por aquí y por acá para que no se me deshaga aunque aquí me faltó también un poquito para que quede bien ok ya que tengo estos pliegues aquí voy a venirme hacia acá y aquí es donde le voy a poner silicón aquí le voy a poner el silicón no voy a colocar aquí tanteando donde va a ir mi pieza que se va a pegar y voy a colocar desde aquí aquí que para que para no encimarla y no me quede una bola aquí entonces nada más va a ir así pegadita chico si me quedo bien pegadita de este lado y si no pues le colocamos el silicón de igual manera de acá así ok ya la tengo lista mi mi pieza voy a darle chanza de que se seque en lo que yo hago mis otras flores mis otras cosas que voy a hacer ya la tengo aquí no ok aquí lo voy a dejar vamos a hacer estas florecitas miren estas florecitas son de tela policera y son muy fáciles de hacer vamos a estar ocupando una media perla y la tela y vamos a estar ocupando las láminas estas 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 laminitas que las vende mili martínez si van y le hacen la compra le dicen las vi que las enseñaron ahí en el en el canal de mayra león y les van a hacer un descuento chicas si ustedes dicen esa palabra las vi en el canal de mayra león les van a hacer un descuento ok vienen varias varios diseños entonces son muy buenas bueno vamos a estar ocupando la tela que les digo policera aquí la tengo y aquí voy a ponerle aquí el mechero para que se me sostenga la coloco aquí entonces con nuestro cautín este cautín es muy accesible chicas sale aproximadamente como 55 o 60 pesos crees el costo de él ok aquí vamos a pasarle el cautín a la tela con cuidado porque se pone muy caliente y se pueden quemar chicas yo le doy dos veces la vueltita para que no me quede pegada la tela así que nos quede lo más parejo posible yo estoy trabajando en una base de vidrio ustedes lo pueden hacer si no tienen este vidrio lo pueden hacer en una base de de como se llama de azulejo que esté lisa en eso lo pueden hacer ustedes también yo siempre les recomiendo que en su taller tengan lo que viene siendo este este vidrio porque nos saca mucho de apuros también cuando estamos pintando nuestras hojas chicas yo no lo voy a hacer hasta acá hasta abajo hasta donde termina porque quiero una flor chica no quiero una flor tan grande entonces nada más hasta aquí le voy a dar y este mismo me va a servir de reglita para acomodar hasta donde yo quiero de grande mi flor ok hasta ahí entonces yo hasta aquí le voy a dar tal vez si se les haga tedioso hacer esto chicas pero no salen parejitas las flores ahí está mucho cuidado porque se pone muy caliente retiro y así nos queda ok entonces voy a hacer hacia un lado mi cautín que ya no lo voy a necesitar para no quemarme y vamos a retirar nuestra pieza fácilmente miren porque esta es la base de vidrio y si ven que les queda algún resto nada más le pasan la lámina y lo quitan chicas listo no pasa nada atrévanse voy a este pedacito lo voy a a pasarle costura ok así es una costura muy sencilla mete y saca mete y saca mete y saca nada más ya si ustedes quieren hacer alguna florecita más grande pues así como estábamos haciéndole nada más van adelantando y adelantando la la base de de esta base pues esta ahora vamos a pasarle por aquí y la vamos a rematar ahorita ok nos quedan unas flores chiquitas acomodo yo a veces batallo mucho con las florecitas chiquitas porque tengo mis manos grandes entonces batallo con ellas pero pues me gusta hacerlas se ve hermoso trabajo chiquitos así y vamos a dar la última para que quede bien sujeta cortamos abrimos y aquí le vamos a colocar una media perlita esta flor la fue la que me salió un poquito más grandecita y a esta le voy a quitar la perlita se quedan bien pegadas porque el silicón está bien bien fuerte ok esta fíjense la diferencia entre este y estas tan grandes entonces hay que acomodar aquí así así nos quedan estas florecitas chiquitas ok bueno vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a miren este torbellino que tengo aquí este torbellino lo hice de vinil y vamos a hacer uno para que vean como queda aquí corte yo una tira de vinil de aproximadamente 2.5 centímetros de largo y vamos a hacer lo siguiente al igual que con el listón vamos a hacer lo mismo solo que a la punta no le voy a dar tantas vueltas para que no me quede tan gordo ok este es un vinil del más delgado acuérdense que la que vende el vinil aquí y es mi proveedora es Carolina Velarde acomodo y se lo voy a pasar a la mitad nada más así y ya se lo voy a pasar por la mitad ya que quede bien pegadito si no encuentran listón plata pues lo pueden hacer así pero esta es una forma también de sacarle provecho a sus viniles delgados acomodo así ahí va agarrando forma ya así y así sucesivamente chicas para que nos quede lo que viene siendo nuestro torbellino este no lo voy a hacer tan grande lo voy a dejar un poco más chiquito por si lo llego a ocupar que en esta tierita que estoy haciendo pues nada más le quiero meter un torbellino pero si si se presenta la oportunidad pues también le acomodo este chiquito como un botoncito así miren hasta aquí lo voy a dejar y voy a cortar y voy a voltear y aquí es donde le voy a colocar el silicón acomodo este no se quema chicas entonces traten de que no se nos vea nada feo que nos haya quedado bien acomodado porque este no se quema ok ya nos quedó un botoncito ahí miren está más grande este y que este el grande mide aproximadamente 3 ay perdón 3 centímetros y el chico mide 2.5 centímetros casi nada de diferencia muy poquito bueno chicas ahora vamos a acomodar nuestra nuestra tiara que ya tenemos avanzadita para eso vamos a estar ocupando tiras bordadas también vamos a estar ocupando esta pieza que ya les he enseñado como se hace acá tengo otras tiras todo lo de la orillita se lo tienen que quemar para que les quede bien el accesorio y no les quede un trabajo sucio acá tengo estas piezas también entonces aquí lo que va a predominar es el blanco el plata mucho plata y nuestras nuestro color tinto o vino como en muchos lugares lo conocemos vamos a estar ocupando también hojas vamos a estar ocupando hojas de estas que ya les he dicho como como las hago miren nada más es con el vinil yo ya no sé dónde lo dije aquí está es con el vinil aquí les voy a hacer una para que lo vean yo la hice con la tijera de zig zag no mi no mido nada más corte el cuadrito entonces ya medio doblo le emparejo y ya nada más le hago la pancita y así nos queda la hojita de igual manera si la quieren hacer más picudita así más panzoncita que se yo así se hacen estas hojitas con vinil si no tienen vinil pues lo pueden hacer con foamy o con algún otro material que ustedes tengan las tijeras las conseguí en parisinos las tengo conmigo desde que yo empecé a trabajar y pues son muy buenas bueno vamos a terminarlo el accesorio ya lo voy a meter en una en un cartoncito este cartoncito se lo compré a jocabet ella lo vende jocabet aquí es de mazatlán y hace envíos a toda la república mexicana la buscan como todo para tus creaciones petite así la encuentran bueno vamos a terminar esto voy a cortarlo aquí nada más vamos a ocupar unas piezas de este para que haga una combinación ahí y no nomás sean las flores sino que también sea este esta tira bordada que tengo a ver aquí lo voy a cortar para que empareje aquí muchas me dices que no se ve chicas pero son son detalles siempre les digo que son detalles nada más se ve poco no se ve tanto pero si se ve un poquitín busco mi derecho este es mi derecho entonces aquí se lo voy a acomodar así y aquí es donde le voy a acomodar lo demás así con mucho cuidado no se me vayan a quemar así echen airecito para que pegue rápido ok me ando ahogando chicas por eso les hago pausa tal vez si no lo noten pero si les hago un poco de pausa porque me ando ahogando no me quiere dejar todavía en paz la gripa pero ya saldrá bueno ahorita le voy a colocar un poquito más de este ya encima voy a terminar con este tengo este miren de unos patoles para ponérselos por aquí era bien padre pero le voy a colocar la tira esta así aquí le voy a colocar el silicón solo punteado no tan pesado para que aquí le voy a cortar un poquito así y se lo voy a colocar aquí para no quemarme con el encendedor lo voy a apachurrar y ya acá tengo otro trozo miren que bonito se ve super padre aquí se lo voy a colocar punteado como les digo así y se lo coloco aquí y con el encendedor vamos a pegarle así ok ya tengo varias piezas chicas lo bonito se ve miren ahora vamos a hacer lo siguiente aquí como les dije les voy a hacer un patol y otro aquí ese se lo voy a ver si se lo pongo al final a ver como se ve así aquí lo voy a dejar ahora voy a acomodar lo que vienen siendo las los torbellinos no quiero que me queden huequitos pero se los voy a poner con las hojitas chicas así dos juntas aquí tiene una puntita ya saben que me gusta colocar de dos así ahí se las voy a colocar aquí se me ve que tengo el pulso de maraquero verdad es que no me gusta pegar antes me gusta acomodar y luego pegar acá tengo unas chiquitas en este accesorio perdón quise colocar mucho plata por lo que son las fechas mucho brillo dijeran por aquí mucho bling bling así ok ya tengo aquí esta estas hojas que tengo acá ya están grandes pero aquí me gusta otra no importa que se tape esto chica cuando volteemos los detalles acuérdense así ok ya entonces vamos a colocar la pieza grande aquí y vamos a ir colocando voy a ver si me gusta este por acá este es el la flor grande y le vamos a colocar silicón y se la voy a poner aquí ok así los voy a poner los dos en el medio a ver que tal una ahí otra por aquí otra por aquí y esta acá así y este de este lado así pero quiero ver si le meto este por abajo así y le pongo este encima que yo creo que si se va a ver muy bonito a mí me gusta así chicas yo nada más aquí les doy una idea y ustedes ya la ponen en práctica ok bueno así lo voy a dejar voy a pegar aquí miren le ponemos silicón y pegamos y vamos a pegar también el chiquitín yo tenía la idea de ponerle de ponerle uno nada más pero ay aquí no le puse a este disculpenme chicas aquí le voy a colocar aquí y vamos a colocarle otro poquito porque para que no se me haya secado lo coloco aquí no lo vamos a colocar pegados no nada más así un poquito separaditos de ahí así y entonces ya va a empezar lo padre acomodar si ustedes le quieren poner un pedacito de fieltro aquí pues ya es decisión de cada una chicas aquí así va a ir va a ir de más grande a más chica ok y acomodo aquí giro y si está le retiramos los hilos de silicón y aquí le voy a colocar la chiquita aquí miren ahí va quedando tal vez si no se aprecian muy bien los colores pero está quedando súper bonita chicas bueno aquí es donde le voy a colocar esta pieza se le va a colocar hacia arriba pero me va a tapar el torbellinito entonces se la voy a colocar hacia abajo así aquí y se la colocó aquí así y pues creo que se ve divina muy bonita miren aquí sobresalen los colores se ve súper súper bien bueno en lo personal a mí me gusta mucho ¿verdad? ¿qué les parece a ustedes chicas? espero que les haya gustado mucho y pues hay que sacarle jugo ahorita a las temporadas que se pueden estar usando estos colores brillosos y pues espero que les haya gustado mucho chicas y si fue así ya saben que me pueden apoyar con un like compartiendo y suscribiéndose miren qué padre quedó bueno chicas las dejo hasta la próxima su amiga y servidora Mayra León del Puerto de Mazatlán Sinaloa hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!